J.K., ey, gran latín, motherfucker What the fuck is that trap? No me importa nada porque ahora soy así Con este flow y we putter rompiendo este beat Tu jeba por el fake me empezó a seguir Hace poco empecé y no me empiezo a rendir Me dice J.K. que me tole como tú sabes Yo te declaro que fue usted y yo soy su árabe No me hables de qué tal porque pa' tu jeba yo tengo las llaves Pero no es mi culpa que ella siempre me llame Fuma mucho pero me lo maman Pronto estaré en Alabama vacilando con un par de fulana En Venezuela o en Dominicana No canto contigo porque eres malo, ey Y tu flow payaso lo tiene todo quemado, ey Si hablamos de canciones que no estás con los ojos cerrados Mi flow cabrón llega a todos lados Ya me dicen fucky porque siempre gano, ey Lo que pasa es que en este beta se me va la mano Y cuando grabo parezco un marciano, ey Estoy rompiendo con tener 14 años Ya me dicen fucky porque siempre gano, ey Lo que pasa es que en este beta se me va la mano Y cuando grabo parezco un marciano, ey Estoy rompiendo con tener 14 años Ya, ya, ey Voy pa'lante niggas, no me pienso detener Yo no me asoro porque en la calle me vio crecer Desde chamaquito pienso hacerme reconocerme Vale mierda lo que piensen los fake, ey En mi combo perro no hay más de tres No te me acerques porque no te quiero conocer Mi flow vale más de lo que tú crees Pregúntale a tu jueva como todo fue, ey J.K. Motherfucker, ey Te san ya, ey Produciendo Doka Uzi, ja 2K en la Pera 2K en la Pera Gracias por ver el video.